Y bueno, me da gusto, como cada jueves, en los jueves financieros, y que hoy, de nueva cuenta, tenemos con nosotros al contador Rolando Silva Briseño, del Colegio de Contratos Públicos de México, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social, y es que, contador, bueno, hoy vamos a platicar acerca de un tema muy, muy importante, que tiene que ver con estas reformas que se hicieron al tema de las jornadas laborales, pero, ¿quién se beneficia más con todo ello? ¿Los trabajadores? ¿Los empresarios? ¿Se reduce la jornada laboral? ¿Nos beneficia, ¿no? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Javier, buenos días. En general, qué gusto saludarte, man. Eh, pues sí, sí, efectivamente, eh, aclarar primero que estamos en, yo pensaría en una parte, en una fracción del del proceso legislativo, eh, lo que está sucediendo es que ahora se incluyó un proceso que que no siempre se incluye, ¿no? Que se ha hecho en algunas otras ocasiones, se hizo para para la subcontratación y para pensiones que es un ejercicio de parlamento abierto, donde, pues, bueno, pues al final del día expositivo se le da voz, ¿no? A los interesados, en este caso, eh, a representantes de los empleadores de y de los y de los trabajadores, pues, para escuchar, ¿no? Que habrá que que decir, eh, este este parlamento abierto es parte del proceso que todavía corresponde a la Cámara de Diputados, entonces habría que aprobarse todavía en el Pleno de Diputados para pasar al Senado y posteriormente a su a su publicación, vamos a la mitad, ¿no? Sin embargo, pues, lo que lo que eh ha estado sucediendo es que que pues más bien la Cámara de de Diputados difícilmente eh toma una decisión distinta a la de Senadores, entonces es muy probable que esto lo pudiéramos estar viendo aprobado en el mes de de diciembre, ¿no? Eh aún no se han hecho unas votaciones generales, pero en ese en ese va entonces va, pensemos que va como un poquito antes de la de la mitad, pero en lo personal creo que con buenas, con buenas probabilidades, yo yo creo que que es algo que muy probablemente vamos a haber convertido en ley para el siguiente, para el siguiente año. Debería, Javier, eh, de beneficiarnos a todos, debería de beneficiarnos eh a todos, es es yo creo que que casi un tema de sentido común la necesidad de corregir algunos temas laborales, no, la jornada es una una de de ellos eh ahora siempre a favor de los derechos laborales, o sea, no podremos estar en en contra de trabajadores más descansados, más sanos, pues obviamente son más productivos, deberían de incluso hacer que los patrones incluyeran incluyeran en menos costos, entonces, entre mejores trabajadores, más preparados, más contentos, más eh más sanos, pues seguro, seguro que nos debería de beneficiar a todos a ellos y a también a los por supuesto a los empleadores. Eh sin embargo, en este momento, lo que creo que que se tiene que hacer es un proceso de implementación, la reforma que se está discutiendo, la iniciativa que se está discutiendo, habla de un cambio a la constitución, ¿no? Para agregar, modificar, en lugar de que tengamos un de descanso por cada seis de trabajo, como podríamos estar viendo como trabajar de lunes a sábado, ahora sean cinco días de trabajo por dos de descanso, pensemos en, no forzosamente, porque y eso es parte importante, pensemos en una jornada, en una semana inglesa de lunes a a viernes siendo el sábado y el domingo días de de descanso. Como la constitución habla de este tema, no superficialmente, pero pues sí obviamente requiere, ¿no? Que que se reglamente a través, pues al menos de la ley federal del trabajo, no habla de que forzosamente sea el sábado, si da una preferencia para que el día de descanso, el único que hasta ahora tenemos como obligatorio sea el domingo, pero no habla del sábado, entonces esto podría generar dos de descanso, no forzosamente, no forzosamente unidos. Creo que no es mala, no es no es mala idea, sí, sí deberíamos de apostarle a a una mejora en condiciones laborales, pero tendría que ir de la mano con con temas de de productividad. El primer derecho que tienen los trabajadores, pues al acceso al trabajo, ese es el acceso al trabajo, y el acceso al trabajo, las fuentes de empleo en la iniciativa privada, pues se generan por la, al menos por la expectativa de una utilidad para ganar dinero, ¿no? La ecuación es muy sencilla, lo que recibo menos lo que gasto es la parte que me quedo, cuando esta que me quedo, pues desaparece o se hace simplemente imposible llevar, va a dejar de haber un motivo para generar esa esa fuente de de empleo, entonces creo que que definitivamente es necesario, nos beneficiará a todos, pero requiere un proceso de implementación, ¿no? Y que va también de la mano contador con los esquemas que se, que se están, que se están planteando específicamente para el tema también de de las prestaciones, ¿no? Porque va, va a ir de la mano, si evidentemente hoy trabajando el domingo le tienen que pagar de manera diferente, pues si se establece un segundo día, pues también tienen que entrar dentro de esos de estos esquemas, por eso aquí la pregunta, ¿quién se beneficia? Si todo el trabajador o también el empresario, porque al final de cuentas, por ejemplo, en esta zona, en la zona de Quintana Roo, pues los trabajos literalmente es de lunes a domingo y pocas ocasiones pueden hacer este, esta rotación de descanso, ¿no? Sí, mira, parte del problema es que no todo está, no todo está controlado, hay un segmento de la población que no, no es forzosamente en la informalidad, ¿no? Javier, a lo mejor pensamos en la informalidad en puestos, ¿no? De la calle, de alimentos, y nos acostumbramos a ver ese como la única. Hay empleados que, trabajadores que tendrían que estar dentro de la formalidad y que están, pues, por, pues, en un proceso incorrecto, ¿no? A través de otro esquema fiscal, o a veces simplemente te pago en efectivo porque vengas, y aquí esto va a ser sencillo, ¿no? A esto, a estos esquemas agresivos, o ya hasta delincuentes, les da exactamente igual, cuál sea la modificación, esto va a seguir, va a seguir ocurriendo. Sin embargo, del otro lado, quien está en la formalidad y cumple con sus obligaciones, y hay estos casos en donde, si es representativo, sí va a tener una afectación, o sea, digo, no te digo que sea algo malo, pero requiere un proceso de implementación y otras herramientas. Mira, no es lo mismo pensar en alguien que va a una oficina y que a lo mejor sí podría estar haciendo más trabajo, ¿no? En el mismo tiempo que a lo mejor, pues, menos, o sea, distractores del tipo que sea. Y llegas a la lógica de que, oye, pues, a lo mejor sí podría hacer lo mismo que hago en menos tiempo, o apurarme y no venir el, no tener que venir el sábado. Bueno, pues, sí, habrá quien tenga un trabajo privilegiado que nos permita hacer eso, pero en México muchos, muchos de los empleos que hay en la formalidad, pues, tienen que ver con trabajo físico, ¿no? Con las maquiladoras, con la industria turística, con la agricultura, la ganadería, en donde de golpe quitarle, ¿no? Quitarle un día de trabajo a una empresa, a una actividad, pues, es incrementar en un 20% el costo de una nómina. Cuando un costo se incrementa en ese porcentaje, se va a tener que repensar, ¿no? Se va a tener que pensar. Y entonces podríamos tener un efecto negativo que a lo mejor llegara a tener una norma, ¿no? Una ley que sea el ejemplo y que podamos estar siguiendo y presumiendo, pero que no le aplique a nadie porque no habrá quien. Claro. Tiene que hacerse, no hay la menor duda, si lo pensamos bien, trabajar seis días y descansar uno, no, no, no es algo natural, no, no, no suena bien, pero buscando que se generen, que se generen empleos, por lo menos que no se disminuye. Contador, yo creo que de repente la la cultura mexicana es de trabajo, ¿no? O sea, tenemos como esa visión de trabajar siete por veinticuatro totalmente entregados al trabajo. Y cuando vienen estas modificaciones, yo creo que hay también una recepción del colaborador en donde le da miedo, ¿no? Miedo de ganar menos o miedo de que, híjole, ¿y ahora qué me van a quitar? ¿No? Porque generalmente eso sucede, esas balanzas empresariales de repente suceden. ¿Cómo se puede proteger el trabajador de alguna empresa o de algún trabajo que quieran hacerle ese tipo de de chanchullos? Porque eso sucede, ¿no? Si vas a trabajar menos, te voy a pagar menos y voy a ver de dónde quito, ¿no? ¿Cómo se puede proteger el trabajador? Sí, aquí en primera la obligación es el patrón, ¿no? O sea, no tendría que ser de esa manera. No dudo y tienes mucha razón que se vaya a incrementar, ¿no? La necesidad que quien no lo hacía, que quien hacía las cosas bien, pues caiga en la tentación, ¿no? De llegar a un abuso. Aquí lo que se tendría que hacer en términos teóricos, ¿no? Es hacer una denuncia, una denuncia entre la Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Trabajador o directamente a la Secretaría del Trabajo y esto, pues, va a generar que se revise al patrón, que se revise al patrón en caso de que haya daño, que se indemnice al trabajador. Esto funciona, hay la intención de las autoridades, eso no se puede negar, pero el punto va a ser que a veces estos, estos chanchullos como como lo mencionas, pues bien, bien, la compañía de una, de una amenaza, ¿no? De pues, si quieres es así, si no, pues, pues nada. Habrá que estar atentos, ¿no? Revisar que estemos dados de alta en el Seguro Social, revisar que tengamos un contrato, que nuestros FDIs estén bien, bien timbrados y saber que siempre está la, siempre está la mano y que esa es su función, para eso fue creada esta procuraduría, procuraduría de los derechos de, de los trabajadores, ¿no? Y están las autoridades laborales, están, están atentas. El efecto, no sé si, si vaya a ser el, el, el que, el que esperamos, pero hay autoridades que hacen, y el acceso es sencillo, por internet lo haces con, con facilidad. Sin duda, temas que van a dejar de que hablar todavía, si está recibiendo esta revisión y si estaremos atentos, por supuesto, a ello contado, Rolando, como siempre, muchas gracias, y sobre todo invitar a la gente a que pueda consultar a través de todos estos temas, a través del Colegio de Contadores Públicos de México. Muy bien, claro, que si estamos a sus órdenes, tengan buen día. Muchas gracias. Igualmente contado. De la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Vamos a una pausa y continuamos con más a través de espacio en Agenda QR.